Bueno, en otros asuntos, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República aprobó conceder la Medalla de Honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2016 al ciudadano Gonzalo Miguel Rivas como reconocimiento del Estado mexicano por conducto del Senado de la República, su heroísmo, responsabilidad y solidaridad en grado eminente por sacrificar su vida y salvar a la de otros. Gonzalo Rivas, Cámara, fue ingeniero en sistemas de cómputo encargado de sistemas en gasolinerías. El 12 de octubre de 2010, cuando se encontraba realizando trabajos en la gasolinera Eva II en Chilpancingo, evitó una explosión al cerrar las válvulas y evitar la muerte de decenas de personas. Resultó con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, muriendo 20 días después. Su muerte salvó la vida de muchos de sus compatriotas, prestándoles a la patria y a la humanidad un servicio invaluable, una muestra indiscutible de eminente virtud. El sacrificio de Gonzalo Rivas encarna uno de los rostros más valiosos de la realidad nacional, el de la solidaridad cotidiana. La ceremonia de entrega de esta medalla de honor Belisario Domínguez 2016 se va a desarrollar el próximo 24 de noviembre a las 12.30 de la tarde en la sede histórica del Senado de la República. Jico Tencatl, número 9, por supuesto, transmisión en vivo por este canal de televisión.